ya saben ustedes que una cosa es vivir como se puede y otra cosa es vivir aprovechando todas las posibilidades del mundo digital de hoy arrimándose a el árbol para que buena sombra te cobije con el mejor entrenamiento y la mejor orientación vivir como quieras siendo tu propio jefe como te lo propone criptomanía sí señores criptomanía es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de cripto activos corre y la bolsa de valores en criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa sólo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital además mientras aprendes tienen la oportunidad de operar sus traders expertos quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos más de 5.000 personas se han educado en latinoamérica y europa con criptomanía en conjunto con su alimentación y universidad desde miami y san ignacio de loyola en perú más gente informados siguiendo las redes de criptomanía donde conseguirás noticias información análisis de mercado tips y tutoriales de trading es criptomanía tu club especializado de educación y trading una cosa es vivir como puedas y otra cosa es vivir como quieras siendo tu propio jefe con criptomanía y señores y señores ha sido la vergüenza de las vergüenzas a tal punto que tantos vídeos se publicaron y yo he decidido definitivamente por amor al asunto no publicar no darle la difusión a ninguno de ellos el expo valencia con muchachos haciendo actos de todo tipo porque una cosa es tener relaciones sexuales otra cosa son los actos en público y con la sorna en que se en que se movieron bueno lo de expo valencia ha sido un gran escándalo han dicho que ya detuvieron a los responsables el ministerio público abierto también causas al respecto pero bueno lo más importante es que siendo todo un festín como todas sus cosas son festín rafael la cava salió a relucir y en consecuencia tuvo él que dar la cara y entonces vamos a ver del diario tal cual lo que hizo la cava así lo han titulado la cava se escurrió dice escurrió el bulto ante actos sexuales en expo valencia de 2022 bueno yo no voy a pensar que realmente rafael la cava hubiera programado eso ahí pero es que rafael la cava dijo no yo no fui eso no era un acto de la gobernación de carabobo que es la que él dirige sino es un acto de la alcaldía de valencia la inauguración de la expo valencia 2022 se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre en el estado carabobo un evento cultural de tres días que promovió el rescate del centro histórico de la ciudad y el impulso del aparato productivo y emprendedor de la capital caraboboña sin embargo vídeos difundidos en las redes sociales de carácter violento y sexual empañaron la celebración el comunicado ahí se publicó el comunicado vamos a leerlo este juntos por favor ahí está el comunicado ahí vemos el comunicado en el tuit en pleno ejercicio de mis atribuciones como gobernador del estado carabobo yo rafael la cava en compañía de los secretarios y secretarias integrales del gabinete ejecutivo manifiesto públicamente nuestra indignación y rechazo a los lamentables y execrables acontecimientos viralizados en las últimas horas por redes sociales a propósito de actos sexuales en público así como riñas presentadas en la expo valencia evento organizado exclusivamente por la alcaldía de valencia así que el alcalde a pagar sus cosas dichos actos lesionan la moral buenas costumbres y valores que promovemos dicen y defendemos desde el ejecutivo regional ha hablado drácula el adulador número uno de super bigote el bonchón 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 el que ahora dice yo no tuve nada que ver dale buenos consejos dale buenos ejemplos a la gente y luego ves cómo se pueden descarriar las ovejas digo yo no digo yo vamos a comenzar amigas y amigos nuestra ronda de corresponsales con el estado táchira saludamos a lufrandi contreras muy buenos días lufrandi adelante muy buenos días miguel ángel desde el estado táchira les comentamos que se mantiene la alerta amarilla por parte de los organismos de protección y seguridad en la región sobre todo por las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en donde al menos 18 viviendas se han visto afectadas asimismo dos comunidades del estado táchira precisamente en el municipio andrés bello así como también en el municipio michelena vienen registrando afectación de vialidad motivado a los continuos deslizamientos que se han observado durante los últimos días de la misma manera autoridades de protección civil táchira realizan el llamado de atención a quienes habitan en cercanía a los principales afluentes hídricos de la región para mantener la alarma y la alerta ante las precipitaciones que se vienen registrando y ante el aumento de estos causas nosotros con esta información retornamos contigo allí al estudio miguel ángel muchísimas gracias luz brandi desde el estado táchira vamos con nuestro querido amigo jesús al vino al estado en su arte y jesús adelante buenos días gracias buenos días establecemos el contacto del estado en su arte y para informarles que habitantes de las diferentes zonas agrícolas de la entidad solicitan la intervención de las vías de comunicación que dan acceso hacia pequeños pueblos esto debido a que las fuertes lluvias que se han registrado durante los últimos meses en esta región del país han deteriorado más la vialidad agrícola dejando comunidades enteras incomunicadas en casos como el estado bolívar algunas personas decidieron construir sus propios puentes pero hay zonas en las cuales esto no se puede realizar debido a la fuerza de las aguas de los ríos y también a la altura que estos deberían tener por esta razón solicitan a las autoridades mayor atención a las vialidades agrícolas debido a que de mantenerse las lluvias que están pronosticadas hasta el próximo mes de febrero todas estas comunidades agrícolas podrían quedar totalmente incomunicadas es la información que tenemos desde el oriente de venezuela continuamos contigo miguel ángel muchas gracias jesús saludos a todo el estado de su arte aquí delis marchán pérez toma turno al bate desde caracas delis adelante buenos días hola buenos días hoy se instala la comisión electoral de primaria que organizará el mecanismo de selección del candidato unitario de la oposición para la venidera elección presidencial esta comisión está conformada por maría carolina uscate y jesús maría casal corina lloris carmen martínez de grijalva e ismael pérez vigil además de sus cinco suplentes el pasado mes de junio omar barbosa secretario ejecutivo de la plataforma unitaria informó que una vez que estuviera instalada esta comisión iniciarían las discusiones para fijar la fecha de la primaria que se sabe será en 2023 hay sectores de oposición que plantean el primer trimestre del año mientras que otros a mediados de 2023 pero además de la fecha hay un proceso que cumplir vinculado a la inscripción de los candidatos y será esta comisión electoral de primarias la que se encargue también de anunciar cómo será este proceso ya se conoce que las organizaciones políticas que formen parte de la plataforma unitaria pueden postular a sus candidatos y quienes vayan de manera independiente deben ir acompañados de al menos 0,5 por ciento del padrón electoral esto estipulado en firmas de los electores para respaldar la candidatura esta actividad que realizará hoy la plataforma unitaria y la comisión electoral de primaria se efectuará en el anfiteatro del atillo y los detalles se los haremos llegar a través de la pantalla de btv muchas gracias delis vamos con edwin prieto al estado zulia edwin muy buenos días adelante miguel ángel muy buenos días muchas gracias por el contacto el estado zulia sigue siendo afectado por la escasez del agua potable pero aparte de eso en las pocas zonas donde llega el vital líquido en vez de llegar el agua potabilizada llega el agua con color marrón y en algunos casos con mal olor esto al parecer porque no se están utilizando los químicos adecuados para el tratamiento del agua que bombea la hidrológica de maracaibo hidrolago hacia los distintos sectores de la capital del estado zulia ante esta situación y el desespero de muchos habitantes de la capital del estado zulia y de municipios como san francisco y jesús enrique losada se han visto en la obligación de tener que contratar a los camiones cisternas para poder comprar un tanque o una pipa de agua potabilizada pero contratando este tipo de camiones es otro problema que se les presenta porque estos pretenden cobrarle el agua potable con una moneda extranjera es decir en dólares y muchos ciudadanos no ganan primero el monto que exigen los dueños de los camiones cisternas para poder llenar los tanques o sus pipas o si no tampoco tienen la divisa extranjera para poder cancelar este servicio esta es la información que podemos llevar desde el estado zulia adelante miguel ángel muchas gracias edwin y vamos de inmediato al estado lara con ramón bellis ramón muy buenos días adelante hola miguel ángel qué tal buenos días para ustedes a quienes a esta hora les sintonizan a través de la pantalla de btv nosotros comenzamos este reporte informativo desde acá desde el estado lara en el centro occidente del país porque nuevamente los productores de café de diversas regiones del país llevan a cabo un encuentro en esta región esto para continuar denunciando la situación que tienen porque a pesar de haber logrado la semana pasada un ajuste en lo que es el precio de venta de el quintal de café precisamente este acuerdo algunas torrefactoras no lo están respetando dicen que les están pagando 190 dólares cuando el valor real sobrepasa los 260 es importante señalar que a raíz de toda esta situación se ve afectada lo que es la producción de café para venezuela para el año 2023 porque también una de las amenazas que se tienen acá en el país tienen que ver directamente miguel ángel con la llegada de café desde otras regiones del mundo precisamente países como brasil y ecuador también han traído el café a venezuela esto es lo que han denunciado pues los productores de café en el país parte de la información que tenemos desde acá desde barquisimeto retorno al paso nuevamente a mañana muchas gracias don ramón muchas gracias y cerramos la ronda de corresponsales con ruth lara castillo en el estado carabobo adelante ruth muy buenos días gracias miguel ángel feliz día para ti para las personas que se conectan con la entrevista desde el estado carabobo les comentamos que para este martes esperamos compartir con ustedes declaraciones de representantes de aerolíneas venezolanas ellos van a dar detalles de la reciente reactivación de los vuelos desde maiquetía hasta colombia y también pues harán una solicitud para que se permita la reactivación de los vuelos desde valencia capital del estado carabobo hasta la ciudad de bogotá entre otros destinos miguel ángel con esta información donde volvemos el contacto contigo a los estudios pues muchas gracias rudy muchas gracias también al resto de nuestros compañeros corresponsales la mayor y la mejor de las bendiciones para todos ustedes llegamos al final del programa amigas y amigos muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana si algo de lo que aquí ventilamos comentamos analizamos denunciamos les alteró demasiado respiren profundo y pásenla bien hasta mañana con el favor de dios nos vemos cuídense mucho hasta mañana este programa fue presentado por mi papaya puntocom la forma más rápida fácil y segura de enviar dinero y si car entras caminando y sales manejando aguacate exprés envía más y paga menos criptomanía tu club especializado en educación e inversión y vete de esto la tienda virtual de eb tv para ti metro by t-mobile su tienda en el dorado duélale a quien duela y 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